En mi pecho Porque está atrapado sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo o me voy lejos de ti Para olvidar todo lo que pudo ser Y borrar tu nombre impregnado en toda mi piel No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no puedo evitarlo Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo Te quiero y no puedo ocultarlo No, 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 no puedo negarlo Este es el sentimiento de Islael David Para Yuli, y si, con cariño No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar si callar o decir Lo que yo llevo dentro Quiero decir que lo nuestro no ha terminado Que pienso en ti cada momento En cada instante que ha pasado Ya están adictos los latidos de mi pecho a tu rostro A tu cara de niña bonita Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Y te digo que mi alma necesita un espacio Me ilusioné Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y ya es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mi se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándote Para Rochi y Víctor Misiones Con el mismo cariño Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras Que lo miras hoy por fuera al corazón Y no lo quieres abrir Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y ya es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mi se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome Y amigos no por favor Me gustaría sentirte Besándome 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 De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Y adorándote Y adorándote Y adorándote Ay mi vida 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 Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? ¿Qué formas que me intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente? Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es contigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo No es fácil para mi por eso quiero hablarle si es preciso lograrle que regrese a mi vida Inténtalo es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti Ya tiene otro amor, olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti Es justo otra ilusión Es que es que no dejan los recuerdos si yo le enseñe a amar Su primer amor no sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti Ya tiene otro amor, olvídala, arrácala de ti Te gusta otra ilusión Compañero, que me escuchan Sabrosura, sabrosura, sabrosura Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convieres Oh, tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando no eras toda en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdoné Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentida y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Y ya tiene nuestro amor, olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene nuestro amor, olvídala mejor Olvídala Y ya tiene nuestro amor, olvídala Arráncala de ti Y ya tiene nuestro amor, olvídala mejor Ay, aunque muy poco te conozca Definitivamente veo en ti Lo que hace tanto, pero tanto tiempo Me faltaba a mí Aunque no sé si yo te guste Tan decididamente estoy aquí A lo mejor yo pueda conquistarte Y que creas en mí Y no aguanto más Todas las ganas que te tengo ya no más Voy a besarte y no me importa lo que pasará Si no lo hago ya Mañana voy a arrepentirme y duele más Yo sé que también quieres Ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igualita que a ti Hace tanto rato que me falta a mí Ay, una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú lo estás haciendo David, Fernando, López Y sus hermanitos Carlitos, Bastidas Y Eduardo Guerra Y Maracay Para Paola y Jorge Pitulli En la villa de Rosario Ay, yo Yo diera todo por tenerte Por despertar siempre juntico a ti Por ser el loco soñador Porque esperas Que te haga feliz No tengas miedo, vida mía Que solo amor del puro traigo yo Solo es que quieras y hasta que tú quieras Tuyo seré yo Hoy mi anhelo es Amarte tanto como nunca nadie ve Estoy dispuesto a ti Estoy dispuesto y tengo ganas Ya lo puedes ver Nunca más seré Y justo casi como siempre lo fui ayer Todo por ti mi reina Por ti cambiaré Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igual y ticatí Hace tanto tiempo que me falta a mí Ay, una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú lo estás haciendo Y una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una van y dos igual y ticatí Hace tanto rato que me falta a mí Ay, una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú que me estás haciendo Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una van y dos igual y ticatí Hace tanto tiempo que me falta a mí Iván Álvarez Mi amigo de siempre Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti Es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor Y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar Si por ti puedo dar La vida, mi reina, la vida La vida, aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida, aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero Del mal viajero Y en su destino Vamos tú y yo Habas, madrinas Rondan mis sueños Lloran sus liras Por nuestro amor Era un velero Del mal viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández Doctor Rosso Omar Obando En el valle No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivias tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño Que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Cual marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Justo Y Julio Chacón En Alba Se lo llevó Amor Amor llegado Los noceros A mi balcón Preguntándome Preguntándome al oído Que estando a su lado Yo lo puedo hacer Pero me alejo Y todo cambia Que pesar Eres la luz Que alumbra Mi vida Te pido No te vayas A pagar Sabes que la distancia Es nuestra amiga Es quien nos enseñó A soportar Tantas ganas De besos Y caricias Y cuando las fronteras A los dos Nos limitan Si yo soy tu sabana Y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos Paulina Cabello, la reina del amor No sé si pueda yo volverte a ver Y al mismo tiempo tus labios besar Estando a tu lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Si, yo soy tu sabana Y tu mi almohadita Dime como te olvido Dime como te olvido Dime como te dejo Dime como te dejo Dime como te dejo Con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos Dime como te olvido Dime como te olvido Dime como te olvido Yo no sé por qué El amor, el amor, el amor es extraño conmigo Tanto que lo busqué Ayer en ti lo encontré Y hoy me dejas solito Te recordaré Como la gran mujer Que cambió mi destino Creo que moriré Si no estás, seré Un guerrero vencido Di que ganas tú con demostrarme Que el tiempo pasa dándole su tiempo Dime, dime como hacer para esperarte O escríbeme anunciando tu regreso Dime, dime como hacer para esperarte O escríbeme anunciando tu regreso Aún recuerdo cuando tú Cuando locamente tú Me esperabas con un beso Aunque vuelvas pronto tú No es lo mismo si no estás Solo a ti te quiero Por ti mi amor Por ti es que vivo yo Y hasta que quiera Por ti viviré Sabes que tengo un solo corazón Mi amor te quiero Y siempre te amaré Cuando vuelvas Yo te voy a regalar mil besos Una lluvia de ternura tengo Con la que tú te bañarás Y cuando escampe Y se vaya aproximando el frío Yo seré tu sol, seré tu abrigo Mi respiro tú serás Darío Valenzuela El brujo de la consola Para Rochi Y Víctor Pision Con el corazón Di que ganas tú con demostrarme Que el tiempo pasa dándole su tiempo Dime, dime cómo hacer para esperarte O escríbeme anunciando tu regreso Aún recuerdo cuando tú Cuando locamente tú Me esperabas con un beso Aunque vuelvas pronto tú No es lo mismo si no estás Solo a ti te quiero Por ti mi amor Por ti es que vivo yo Y hasta que quiera Por ti viviré Sabes que tengo un solo corazón Mi amor Mi amor te quiero Y siempre te amaré Cuando vuelvas Yo te voy a regalar mil besos Una lluvia de ternura tengo Con la que tú te bañarás Y cuando escampe Y se vaya aproximando el frío Yo seré tu sol Seré tu abrigo Mi respiro tú serás Cuando vuelvas Yo te voy a regalar mil besos Una lluvia de ternura tengo Con la que tú te bañarás Y cuando escampe Y se vaya aproximando el frío Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Te la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Como yo Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Que nos atrecen de La sangre de mi sangre No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví Y sentí Un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañarme mi amor Y tú me vas a extrañarme mi amor Escríbeme Escríbeme Pero con la verdad Con tu sinceridad Diciendo vas a volver No lo contrario Presiento Que no regresarás El reloj El reloj corre más Y más Y más Avanza el tiempo Crece la soledad Porque no estás Todo el tormento Y quiero Que sepas también Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Amigos Que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco Un camino lejano Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay Te agarró carretera Ese muchacho ¿A dónde irá? Ay, 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 ay Tú eres mi alma Orlandito, el mono dragón y el mono montero, mis amigos Por ti me fui para otro lugar y me hablaron de ti Una gitana que jura en conocerme Me dijo tengo algo para ti Y yo me sorprendí pensaba en ti en el momento Tan feliz me sentí que hasta pensé en nuestro encuentro La foto en la que estamos tú y yo Ella me la entregó, se la encontró cerca de un puerto Ella me la entregó, se la encontró cerca de un puerto Amigos que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco un camino lejano Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay Ya agarró carrete de ese muchacha ¿A dónde irás? Ay, 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 ay Ya agarró carrete de ese muchacho ¿A dónde irás? Ay, 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 ay Ya agarró carrete de ese muchacha ¿A dónde irás? Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo ¿Qué tanto eras tú para mí? Eso pensé Como me amas desde niña Yo me acostumbré a ti Como mentira Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Bella tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Lo digamos de amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdone Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo para actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Roche y Víctor Pisciotti En Cali Con sentimiento Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba no negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme sello a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Mientras lloraba Desesperada Me besó No la entendí Y la abracé Fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco La llené de besos Volví a vivir Le dije Amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Que estaba temeroso De que tú me olvidarás Me cambiarás por otro Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Que aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te mandaron una carta mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que ser Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos Nena Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se me ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Charlo Malvin Charlo Malvin Limpia Corina Corina Si ya de esto él se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará con solo tenerte a su lado Con besar tus labios y mirar tus ojos bien Y cuando él se sienta de ti muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Porque yo ahora puedo vencer El rencor con mi nuevo querer El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté No debí poner mis ojos En alguien como tú Ya sabía que tus anhelos van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida cada vez más lejos Y siento morir lentamente en mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño Ahora será realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Tú sigues buscando despertar Que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes Que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Y a mí este amor me atormenta Y a mí me envuelve en su tempestad No debí poner mis ojos En alguien como tú Que tienen esos ojos Bellos para que me dominen Porque si el amor nos llega La razón no existe No tenía ningún derecho Y te pido perdón Ya veo que este lindo sueño Jamás se hará realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Llevamos distintos destinos Nunca se iban a encontrar Tú seguirás un camino ya escrito Donde alguien te esperará Y a mí este amor me atormenta Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Y a mí este amor me atormenta Ay hombre, Sheila, ya lo he hecho, con cariño Entonces como vamos a quedar, si te vas y me dejas Entonces dime si me olvidarás, o te vas y regresas Entonces dime si me olvidarás, o te vas y regresas Ahora lo que siento es pena, lo que te contaron fue verdad He manchado mis promesas, por un acto de infidelidad Solo pido que me entiendas, que he pagado este mal Solo pido que me entiendas, que he pagado este mal Y ya no soy, ya no soy, el hombre aquel que tiró Yo solo busco el perdón, voy a demostrar, y olvide mi error Pero tu, pero tu, no se que vas a decir Cuando me di frente a ti, me vas a aceptar, o me tengo que ir Si el cielo se viste de gris, mala señal Mala señal, mala señal Si un ave pasa por aquí Tu volverás, tu volverás, ya no soy, ya no soy El hombre aquel que tiró Yo solo busco el perdón, voy a demostrar, y olvide mi error Doctor William Sález Vergel, con cariño Alonso Reyes, en Ibagué Y Gustavo Gutiérrez Mestre, me va a llorar Es duro si te tengo que rogar Y en tus manos mi vida, no se si me la vas a maltratar Y de paso me olvidas No se si me la vas a maltratar Y de paso me olvidas De tanto andar por el mundo, cualquiera se puede equivocar De lo que estabas seguro, como el aire de pronto se va No te vayas, que te juro, no fallarte nunca más No te vayas, que te juro, no fallarte nunca más Ya no soy, ya no soy El hombre aquel que tiró Yo solo busco el perdón, voy a demostrar, y olvide mi error Pero tú, pero tú, no sé qué vas a decir Cuando me vea frente a ti ¿Me vas a aceptar o me tengo que ir? Si el cielo se viste de mí Mala señal, mala señal Si un ave pasa por aquí Tú volverás, tú volverás Ya no soy, ya no soy El hombre aquel que tiró Yo solo busco el perdón, voy a demostrar, y olvide mi error Pero tú, pero tú, no sé qué vas a decir Cuando me vea frente a ti ¡Ay, yo! Ayer vi pasar Tu cariño Caminando Hacia el mar Como si quisiera volar Irse lejos Y ser libre Sin parar Como si quisiera Buscar un rumbo Distinto en sí Como si quisiera Marcarse lejos de mí Eres la princesa Que lleno a mi corazón de amor Eres el angelito Que me ha mandado Dios Oye, Eugenio Díaz ¡Adiós! No te vayas Que mi corazón te necesita Perderé el color de tu sonrisa Y tu solo piel No me mirarás La tristeza Muy pronto se adueñará De mi alma Y mi vida ya no valdrá nada Y todo de ti Y me faltará La, 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 la Doctor Alfonso Matos Con afecto Y Loreta Celedón En Valle del Parque ¡Ay, oh! ¿Por qué te quieres marchar? Si eres todo Lo más lindo Para mí Si tú me enseñaste a amar No me dejes Un camino Sin ti ¿Por qué quieres irte Si yo contigo Me corte bien? Analizo y pienso Que tú no sabes querer Eres la ganeota Que nunca sabe Pa' dónde va Eres caprichosa Como las olas del mar No te vayas Que mi corazón te necesita Perderé el color de tu sonrisa Y tus ojos bien No me mirarán La princesa Muy pronto se arruñará De mi alma Y mi vida Ya no valdrá nada Y todo de ti En mí faltará Quédate Bríndame Todo tu amor Quisiera ser feliz Y verte junto a mí Quédate Bríndame Todo tu amor Ya tengo para ti Un mundo de pasión Quédate Bríndame Todo tu amor Quisiera ser feliz Y verte junto a mí Quédate Bríndame Todo tu amor Yo tengo para ti